Más de 16 mil protagonistas de 27 comunidades de San Nicolás y Estelí son los beneficiados con el adoquinado de 2 kilómetros de longitud, la estanzuela del TISEI, el ministro del MTI, general en retiro Oscar Mojica, mencionó que esta nueva carretera mejora el nivel de vida de la población de esta zona. Construimos una moderna y confortable carretera que ya alcanza los 11 kilómetros de longitud entre Estelí y San Nicolás. El adoquinado, la estanzuela del TISEI contribuye a dinamizar los 268 establecimientos turísticos de Estelí y permite a estas familias en mejores condiciones seguir trabajando la tierra, la madre tierra que tanto nos da de disfrutar como de comer. Esta es la transformación económica de las familias y las comunidades sobre la base de la producción, de la productividad, de la economía real. En estos campos estamos dando pues un gran paso en el camino que recorremos hacia la paz y la soberanía, hacia la patria y la dignidad, hacia el trabajo y la prosperidad, forjando de manera concreta nuestra victoria sobre la pobreza, garantizando un futuro de estabilidad, seguridad y bien común a todas las familias de Estelí. Del mismo modo, de una importante noticia como es la ejecución de nuevos proyectos viales, entre ellos la ampliación de la carretera San Benito-Sebaco-Estelí. Quiero referirme al proyecto nuevo de adoquinado, Pueblo Nuevo-San Juan de Limay. Hoy serán 22 nuevos kilómetros pavimentados en el departamento de Estelí. Adicionalmente, el buen gobierno de nuestro presidente, comandante Daniel, y de nuestra vicepresidenta, compañera Rosario, está impulsando con fuerza para los próximos años la construcción del proyecto de ampliación y modernización del tramo San Benito-Sebaco-Estelí, de 114 kilómetros de longitud. Este formidable proyecto consiste en la ampliación de la carretera de dos a cuatro carriles. Se atenderán además tres puntos críticos, uno en el sector de las maderas, otro en la cuesta del Coyol y el tercero en el sector de las Gavilanas. La futura ampliación de dos a cuatro carriles beneficiará a 2.482.389 habitantes. Su impacto positivo se hará sentir en tres departamentos, Managua, Matagalpa y Estelí. El gobierno del presidente Daniel de la compañera Rosario nos ha impulsado, ha promovido y ha hecho realidad que estas comunidades cambien de forma radical para bien, donde ya vemos que la economía ha venido creciendo, los emprendimientos vienen creciendo, la comunicación con el municipio de San Nicolás ya es una realidad, hemos avanzado muchísimo, sin pausa. Realmente nuestro gobierno de Unirreconciliación Nacional ha trabajado fuerte en nuestro departamento y en nuestro país. Nosotros tenemos un excelente gobierno del Frente Sandinista que se preocupa realmente por nuestro pueblo, por nuestras comunidades, por las familias pobres y le damos muchos aplausos, muchas bendiciones porque le den mucha salud para que siempre siga luchando por nuestro pueblo. Bueno, la invitación que se le daría a nuestro pueblo, principalmente a Estelí, que se devorde a votar el 6 de noviembre por nuestros candidatos del Frente Sandinista para que sigamos teniendo más beneficios, más logros. A votar en la casilla 2, muy tempranito, de dos en dos, marcando la casilla 2. Esta es la parte donde el gobierno nos retribuye a nosotros, a los ciudadanos, ¿verdad? Porque esta área es un área de recreación, todo el mundo sale. Si usted se viniera aquí los domingos, aquí va a haber un montón de vehículos pasando para los lugares de recreación, pasando pues con la familia, uno viene los domingos aquí y ahora uno pasa más tranquilo, más seguro. Las comunidades han venido creciendo con carreteras inesperadas pues porque con otros gobiernos hubiera sido imposible, mientras que con el Frente Sandinista nosotros lo sentimos seguro de que vamos adelante y seguimos en progreso y seguiremos defendiendo esta patria. El 6 de noviembre, ¿verdad? Ya sabemos que todos los sandinistas votamos en la casilla 2. Con esta nueva carretera, el buen gobierno sandinista continúa avanzando por rutas de paz, progreso y bienestar de las y los nicaragüenses. Para garantizar que estos proyectos avancen de la mejor manera, quiero hacer el llamado alto y claro a votar por las y los candidatos del Frente Sandinista de Liberación Nacional en la próxima fiesta cívica electoral del 6 de noviembre. Todos los nicaragüenses tendremos la oportunidad de demostrar nuestra vocación patriótica ejerciendo nuestro derecho al voto. En este mes de septiembre heroico, reafirmamos nuestro compromiso de patria y soberanía. Hay patria, hay paz. ¡Vivan los héroes! ¡Viva Nicaragua! ¡Bendita, soberana, digna y siempre libre! ¡Viva Nicaragua! ¡Adelante en victorias! ¡Siempre más allá! ¡Con Daniel al frente! ¡El pueblo presidente! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!